El otro día tuve la oportunidad de estar con... Esto es verídico, ¿eh? Y esta se puede contar. Así que mira, así equilibramos un poquito la entrevista. Con uno de los hijos de Luis Buñuel, Juan Luis Buñuel, que no vive en España desde hace muchos años, pero que bueno, de vez en cuando viene por aquí. Y entonces, hablando con él, me comentaba, ah, la Vía Láctea y tal. Con cierto acento así parisino, porque él vive desde hace muchos años en Francia. Y entonces me decía, ah, la Vía Láctea. Y dice, claro, ese local mítico de Madrid, del que he oído hablar tanto, me decía, porque con mucho orgullo me decía, es un local que se llama como la película de mi padre, de Luis Buñuel. Y entonces, claro, yo le decía, sí, sí, Juan Luis, sí, la Vía Láctea. Sin atreverme a confesarle que en realidad no se llama por la película de su padre, claro. No tiene nada que ver con la película de su padre. Sino por la galaxia. Sí, sencillamente. Se llama así por la galaxia, ¿no? Y yo le decía, sí, sí, Juan Luis. Digo, bueno, me alegra mucho que sea motivo de orgullo para ti. Y ahí quedó la conversación, ¿no? Espero que esto no lo vea nunca, Juan Luis, porque va a ser una gran decepción para él. Un jarro de agua. Desde luego. Gracias. Gracias. Gracias.